Efnikon, mos queridos y ya se hizo psico, causa. Saber la separación y estar en el entrenamiento y se cae en cuenta de que aún adoro a un ídolo y él mismo se representa en una ilusión que nunca resulta. Y vuelve mucha culpa, miedo y vergüenza. Y sabes en una parte que es solo sueño, pero no puedes reír. Ok. Me imagino que tu pregunta es qué hacer al respecto, ¿no? Mira, el hecho de que hayas practicado psicoterapia, que hayas entregado tu relación, no asegura nada a menos que tengas la intención, el deseo profundo de entregar tu idolatría. Porque sí, yo puedo hacer psicoterapia, yo puedo hacer todo esto, pero al final me estoy guardando la idolatría. Me la guardo. Así que sí, vamos a meditar, vamos a hacer todo, chicos, muy bien. Hagan oración por mí, háganme un círculo de expiación todos, pero no entrego mi idolatría. Aquí está mi idolatría, mira, es este palito. Aquí está, ¿sí? Entonces yo traigo aquí mi idolatría. Voy a la psicoterapia. Ok, sí, ya entendí, perfecto. Sí, claro que sí, maestro, gurú, feliz practicante de la expiación. Muchas gracias por la psicoterapia. Oye, suelta tu idolatría. No, suéltala. Entrégala al Espíritu Santo. No, no la quiero dejar. Porque me da la impresión, querida Stephanie, que sabes exactamente que te estás cargando con la idolatría. Aún adoras a un ídolo. Y él mismo se representa en una ilusión que nunca resulta y vuelve mucha culpa, miedo y vergüenza. Sabes que es parte de un sueño, pero no puedes reír. No puedes reír porque toda tu atención está en mantener al ídolo. Suelta al ídolo. O sea, de nada te sirve que sepas que el ídolo es un sueño si quieres seguir soñando el mismo sueño. Bien. No significa nada ese sueño. No tiene valor la idolatría. Dice el curso de milagros que elegimos los ídolos como sustitutos de Dios. A ti te interesa más el ídolo que Dios. Te interesa más el ídolo que tu paz. Y mientras ese sistema de valor se mantenga en tu mente, no puede haber cambios. Entonces, lo que yo hago es esto. Espíritu Santo. Este ídolo, a partir de hoy, no es valioso. Te lo entrego. Porque tú no le puedes decir, Espíritu Santo, este es mi ídolo valioso. Te lo entrego. El Espíritu Santo lo va a tomar aquí con su manito. Se lo quitas. Todo lo que sea valioso para ti lo vas a guardar. Entonces, el primer paso. Este ídolo no es valioso. Valioso es mi hermano, pero no el ídolo. Con esto no quiero decir, es que fíjate que el ídolo tiene nombre y apellido. Se llama Juan Pérez. No dices, Espíritu Santo, Juan Pérez no es valioso. Dices, mi hermano es valioso, pero la idolatría que le tengo a él, o sea, la imagen que hice de mi hermano, es otra cosa. Esa imagen es la que yo entrego como idolatría. A partir de este momento, la imagen de mi hermano no es valiosa. Su imagen no es valiosa. Tú puedes decir, ay, es que fíjate que su cuerpo, ¿no? Es que su cuerpo tiene unas actitudes que, ay, cómo me prende ese cuerpecito. Cómo que no va a ser valioso. No importa que se vaya, que regrese otra vez ese cuerpo, porque, ah, caray, con él sí me puedo poner a pecar toda la vida, porque ese cuerpo me está ofreciendo, tal vez, no la parte íntima y sexual, pero sí la parte de protección, de gallardía, de valentía. Nombre, el cuerpo de ese hermano, de ese ídolo, sí me protege. Sí me da más de lo que yo podría conseguir por mí misma. Entonces, obviamente que, aunque tú estés practicando, entre comillas, la expiación, te estás haciendo el tío Lolo. Espíritu Santo, te entrego esta relación, te la entrego, te la entrego, pero, ¿dónde está el cuerpo? Quiero el cuerpo. ¿Dónde está? Entonces, ¿entrego o no entrego? Me estoy haciendo el tío Lolo. No estoy entregando nada porque lo sigo valorando. Así que, vamos a poner este punto. El cuerpo de tu hermano no es valioso. No midas a tu hermano por el cuerpo que ves. No es valioso. No idolatres. Tú no idolatras a tu hermano. Idolatras a su cuerpo. No solo es sexualidad, como diría Freud. En ese cuerpo ves lo que tú crees no tener. El cuerpo que me da protección. El cuerpo que me da compañía. El cuerpo que me da sustento. El cuerpo que me da alegría. El cuerpo que me da felicidad. El cuerpo que me da, me da, me da. Idolatría al cuerpo. Que básicamente es el tema que todos tenemos. Idolatría a un aspecto ilusorio. El que te da, entonces, verdaderamente, lo que tú necesitas es Dios. Y lo puedes ver en la lección número 50. Esto también me ha ayudado a mí. El amor de Dios es mi sustento. Repítelo cada vez que sientas la atracción por el ídolo. El ídolo no me sustenta a mí. A mí me sustenta el amor de Dios. Y aquí hay ejemplos de ídolos. Has depositado tu fe en los símbolos más triviales y absurdos, como píldoras, dinero, ropa protectora, influencia, prestigio, caer bien, estar bien relacionado, y en una lista interminable de cosas huecas y sin fundamento que dotas de poderes mágicos. Por supuesto, el ídolo. Aquel al que yo idolatro tiene el poder mágico de hacerme feliz, de sentirme pleno o plena, de mostrarme la porquería que a veces creo que existe en mí, porque él es el único que me puede decir cosas. Y con el único con el que yo puedo sentirme bien o mal. Cuando estamos hablando del único, tendremos que hablar de Dios. Pero si yo estoy diciendo que es el único, una de las cosas de este mundo, cuidadito, vamos en camino a la idolatría. Entonces, de nada me sirve a mí practicar la expiación, la psicoterapia, el perdón, la relación santa, las energías cuánticas, los caracolitos cuánticos. Ir a mil y mil lugares para sanarte, cuando en realidad tú sigues valorando al ídolo. Volvemos al punto. A partir, perdón, a partir de este momento, el ídolo no significa nada. A partir de este momento, lo único que tiene valor para mi paz es mi creador. Ninguna persona aquí puede ser tu paz. Nadie. No importa que sea tu hijo, tu mamá, tu perrito, tus padres, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu vecino, o tu facilitador o tu maestro del curso. A partir de este momento, nadie te da paz. Únicamente tu creador. Yo te puedo sugerir eso, querida Stephanie. Stephanie, perdón. Y ojalá que puedas de esa manera, pues, reflexionar. Y al final reír. Río porque me doy cuenta que yo mismo me metí en este punto. Creer que hay gente que me puede dar algo que Dios ya me dio. ¿Qué te parece? Ahí te lo dejamos. Gracias.